Marco Reus, Edinson Cavani, Memphis Depay, David Silva, Thomas Partey, Robert Shaw, El Sarawi, un auténtico equipazo con incluso un héroe para las nuevas recompensas en el día de hoy. Bienvenidos chicos a un nuevo estreno en el canal, el estreno es que si has entrado cuando he subido el vídeo tenéis un chat para comentar este vídeo en directo, hoy no voy a hacer directo de recompensa, lo voy a grabar en vídeo, pero tenéis un chat, lo podéis comentar, así que va a ser muy similar, pero por temas de tiempo y cosas que tengo que hacer me viene mejor grabarlo ahora. Tenemos la cuenta de Adry, todas las cuentas que vamos a abrir de recompensas las tienes abajo a la izquierda, sus Twitter y demás, y Adry me ha dicho que le coja las monedas, me ha dicho Mario recógeme las monedas, pues yo se las recojo, lo que me digan los suscriptores, pues ahí está, Division Rivals que ha querido las monedas, pues oye le recogemos las monedas y ya está. Lo que sí tiene es Food Champions chicos, tenemos muchas cuentas hoy de élite, alguna de top 100, tenemos la mía también, o sea que tenemos cosas muy chulas, y lo que haré será enseñaros todos los chips rojos que vayamos abriendo, y en los sobres de 100.000 y tal, si sale algún jugador en plan caminante o tal, pues también lo pongo y lo vamos viendo. Empezamos con Adry. Y empezamos con un Chesney, portero de la Liga Italiana, también Thomas Parti, y ya está, porque Rami no creo que le interese. Adry, te voy a preguntar por Twitter, ¿Thomas o Chesney? Vamos a ver. Vale, pues Adry me ha elegido a Thomas, dice que se puede utilizar y la verdad es que sí, fuerza, robos, control de balón, pase corto 89, potencia de tiro, me parece una carta bastante interesante, así que cogemos aquí a Thomas, y a ver si tiene suerte, y nos sale por aquí un Marco Reus, un Cavani, un Depay, hay jugadores muy interesantes hoy. Y ahora pues, pues no, bueno, tenemos al del Betis, que hizo un partidazo en el Camp Nou, Guignac, vamos a coger aquí, aquí no hay ninguno que vaya a utilizar, le cogemos al Guignac, que es el que más media tiene, si no hay dudas, pues media. Y el último, Adry, vamos. Y 80, ahora sí le vamos a coger a Chesney, porque es 87, es portero, si quieres Liga Italiana, pues tienes un portero ahí, pues, para todo el FIFA ya, de 87 de media, que no está mal. Bueno, Adry, Thomas, utilizable Chesney, vamos con tus sobres ahora, vamos con el de 100.000, en el de antes no ha salido nada, sobre de 100.000. No camina, Adry, no camina, Espanel, no, es Yves, pero no camina, Francés, Guignac, de 83, Adry, lo siento, pero yo en los sobres de 100.000, chicos, deberían asegurarte casi el caminante, después del fin de semana tan duro. Doble Yves, Savage, bueno, a ver, mientras haga doble Yves, pues algo de moneda sacamos. Vale, sobre de 3 Yves, y nos ha guardado uno de los 3 de la Champions, un sobre de 3 de la Champions, Adry. Vamos a ver con los Yves, camina, no, 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 camina. No puede ser con todos los jugadores que hay que caminar esta semana. Otro Guignac, verás, portugués, lateral derecho, es que no es normal, chicos. André Almeida, 82, André, es que no puede ser que no caminen. Rondón y André Almeida, que encima, ya claro, ya lo tienen, pues ya ha tocado antes. Vale, 3 jugadores de la Champions, que nos ha preparado aquí el bueno de Adry. Pasaros también por su canal, también hace directos y demás. Hoy no camina el de la Champions, que bonito hubiera sido. Ruso, Del Lokomotiv, Smolov. 3 jugadores de la Champions y el mejor ha sido 82, Smolov. Areola y Rafinha. Pues, Adry, estas han sido tus recompensas. Se podía haber mejorado, yo lo sé, Adry. Vamos con Vicente Chenticius, que me ha dicho que le coja las intransferibles, que son más sobres en Division Rivals. Así que, bueno, yo te lo cojo, lo que me digáis, son más sobres. Más posibilidad de que te toque algo gordo, pero luego estos no se pueden vender. Pero bueno, la gente quiere ir probando cosas diferentes. ¿Vosotros pensáis, chicos, que las cuentas están tocadas? Hay cuentas que siempre salen cosas, hay cuentas en las que no. Tenemos un Elite 2, Elite 2 está muy bien, 100.000 moneditas por ahí. Vicente se la ha sacado. Así que nada, chicos, empezamos. Esto va muy rápido. Plea, Plea. Cuando ha empezado con Plea, digo, igual se nos va a esto a medias altas. Plea es un buen jugador de la Liga Francesa, pero vamos, no creo yo que lo vaya a utilizar mucho nuestro amigo Vicente. De tiro va muy bien, la verdad es que de tiro no está nada mal. Pero bueno, pues vamos a cogerle, le tiene 83 de media, sé qué más media tiene. Cogemos a Plea, seguimos, dos más. Ay, ay, ay. 84, Rami, 82, Héctor. Vamos a cogerle a Rami por media, porque bueno, Héctor tampoco lo utiliza en la Bundes, la verdad. Rami tiene la carta dinámica, queda más bonito. Y ahora, venga, vamos a por lo gordo. ¡No! ¡Ay, bueno, el Sarawi! Bueno, venga, el Sarawi es interesante de la Liga Italiana. Es buen jugador, vamos a ver. Definición 83, regate bien. Y es bastante ritmo. Luego tiene 5 de filigranas y 2 de pierna mala. Bueno, a ver. Es un jugador así chulo. Por lo menos es un jugador chulo, porque vamos, Plea repetido no hubiera estado muy bien. Este es el Sarawi, jugador de la Roma. ¡Chicos! ¡Camino! ¡Uh, Aubamellán! ¡Vamos! Bien, Vicente, bien, Aubamellán. Este sí, está bien, hombre, este sí. Megasombra intransferible. Camina, madre mía, los intransferibles. Están chetaos, eh. Cuidado los intransferibles. Patol FIFA, Mesut. Mesut Ozil. También lo tienes ahí. Bueno, Patol FIFA para SBCs. También lo puedo utilizar, lógicamente. 100.000. Camina. ¡Oh, no camina! En los intransferibles sí, chicos, eh. Bueno, pues sobre el 100.000. Se vino. Fran Ribery. Y ahora el de los estrés. Ahora tiene que caminar. No, no, no. Ahora tiene que caminar. ¡Oh, es Rami! ¡Es Rami! Camina, pero 84 de media. Rami, no, Rami, no, celebres. Vamos con Luis Ramírez. Nueva cuenta por aquí. Esta vez Xbox One. Le vamos a coger la del sobre. A mí me dicen siempre que coja la del sobre. Si no me dicen nada, si me dicen coge monedas o coge intransferibles, los cojo. Vamos a ver ese sobre de 50. Y vamos a ver este FUT Champions que tiene. ¡Pam! Elite 3. Esta semana no tengo ninguna de oro 1 ni nada. Son todo de elite para arriba. Así que, eso que ganamos con más sobres, con más cositas, con... ¿Dónde están los jugadores tochos de media? ¿Rondón o Junior? Aquí cogemos. Vamos a cogerle a Junior. Venga, Junior, que es de la liga. ¿Pasa con los jugadores tochos? No aparece nadie. ¡Roberson! ¡Ahí está! Venga, Robertson es uno de los que vale porque es lateral izquierdo de la Premier con 86 de ritmo y con defensa bastante bien y regate bastante bien. Es uno de los que puede tocar, ¿vale? Es uno de los interesantes que puede tocar este Robertson, que se puede utilizar en una Premier perfectamente. Ahí está. Y bueno, ahora el gordo, ahora el tocho. ¡Vamos! Pues Rondón. Oye, chicos, yo no sé. Hay semanas que sale de todo y hay semanas que no sé qué estáis viendo aquí, qué está pasando. Sobre de tres ifs. ¡Es increíble! ¡Es vergonzoso! ¡Es vergonzoso, eh! ¡Es vergonzoso! Tres ifs con todos los caminantes que ha ido, 84 y pico. ¡81! Todos de ocho... No, iban a ser de menos de 81 incluso. ¡78 y 76! ¿Pero esto qué es? Lo siento, Luis. Lo siento, Luis Ramírez, pero en la mierda. ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Vamos allá. ¡Qué estafa! Que se nos ha marcado. Un Elite 2 bien sano. Vamos a ver qué le sale a nuestro amigo que estafa. Que siempre le salen cosas lamentables últimamente. Bueno, que estafa. Buscamos a Marco Royce, a Cavani, a Depay. Y no han salido todavía. ¡Y encontramos a Royce! ¡Claro que estafa! ¡Claro que estafa! No, de verdad, chicos, de verdad. Un like porque estafa. Un me gusta porque estafa. Todo el chat, todos los comentarios, si lo estoy viendo. Pero subido. Todos poniendo que estafa. Todos que estafa. ¡Se mamó! ¡Se mamó! El mejor jugador de esta semana. Aunque sí, Silva o Cavani tenga más media. Marco Royce. ¿Quién no quiera a Marco Royce? 89 de definición. 89, Lonson. 91 de potencia. Pase corto, 89. Regate. Conte de balón. Lo tiene todo. Tiene hasta más de 70 de fuerza. Yo lo quiero para mí, para mi cuenta. ¡Marco Royce! Vamos, que estafa. Has tenido toda la suerte ahí. Me alegro mucho por ti, que estafa. Merecido con este Elite 2. Marco Royce. Vamos a ver si ya te la mamas. Te la puedes mamar. La mamada es comple... ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Porque está Thomas Partey o Chesney. Vamos a ver si prefiere a Chesney. Porque en Liga Italiana yo sé que estafa utiliza mucho. A lo mejor le viene bien. O Thomas Partey, que es interesante. Le voy a preguntar. Vale, me ha dicho Chesney. Me ha dicho coja el portero. Bueno, que estafa es la gran mamada de momento. Porque tiene un Marco Royce y un Chesney de 87. Dos de 87. Vamos a ver si completamos con un media 90. ¡Qué estafa! Vale, vale. Bueno, no nos pasemos. Ya ahí no nos pasemos. ¿Eh? ¿Qué estafa? Vamos a coger a Andrea Almeida, que es el que tiene 82. Ya era pasarse. Ya se te ha dado un Silva, un Cavani, incluso un Depay. Y ya está bien. Ya está bien. O un Robertson, ¿no? Bueno, pues que estafa con los SIF rojos que está bien servido. Vamos a cotillearle, de hecho. A ver qué equipo tiene para ver si le viene bien ese Chesney o algo. O qué equipo lleva ahora. Bueno, a Chesney le puede meter. ¿Veis? Liga italiana. Es que que estafa es muy de Liga italiana. De hecho, el equipo que tiene es un poco extraño, denigrante. Pero a Marco Royce se lo va a poder poner ahí de revulsivo. Bueno, le hemos sacado a Hulk, a Di María. Royce se va de revulsivo para que estafa, seguro. Vale, vamos a abrir los sobres. Por aquí, que tiene de 100.000 y de 3 SIF. Y a ver si seguimos aquí con la mamada. ¡Seguimos, que estafa! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué estafa! ¡Tonicross, media 90! ¡Madre mía, que estafa! Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estafa? Es el día de que estafa, chicos. Es forocochero. Entonces, es normal que le estén tocando estas cosas. Encima con el rabo, que tiene que tener 30 centímetros. Vamos a ver. ¡Ah! Solo Toni Kroos. Solo Toni Kroos. Vamos a guardarle todo. Y ese Fred, bastante sano. Y Benedetto ahí, del Rova, del Rova. Del Boca, River. Lo me con... Boca y River y Rova. Bueno, 3 SIFs. Vamos a ver si ya es caminante este. No, no, no te mereces caminante. No, ya. Suscribete. Caminante. Pero bueno, por favor. Por favor. No, no. Ahora, en serio. Ahora, ¿qué es? ¡Comoni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Qué estafa de verdad! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Todos poned en comentarios. ¡Qué asco que estafa! ¡Qué asco que estafa! Ahora todos en los comentarios. Ya está. ¡Qué asco de chaval! No, se lo merece porque ha hecho Elite 2. Está muy bien. Todos. ¡Qué asco que estafa! ¡Media 90! ¿Qué más puede ir dentro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Me he visto el pie! ¡Por favor! ¡Oh, de verdad! Mira, me llega a tocar esto a mí y me tiro agua por encima. Me tiro agua por encima. ¡Qué asco! ¡Qué asco, chicos! Más de 100.000. Y este pues estará por ahí. Más de 100.000 también, claro. 90 y 85, chicos. Y luego este para decir... Bueno, toma el de 76 también ahí para ti. ¡Qué estafa! Enhorabuena. Sacada espectacular. Todos. No deis like. No deis like. Joder. No deis like por que estafa. Sino id al Twitter de que estafa. Lo tenéis abajo a la izquierda que estafa y decirle... ¡Qué asco das, hijo! ¡Qué asco! ¡Vamos con Beto! ¡Pinches cracks! ¡Vamos allá! Tiene FUT Champions Elite 1. Vamos a ver si tiene la misma suerte que que estafa. Pero no sé yo, ¿eh? ¡Madre mía que estafa! Ya has dejado el listón muy alto. Esto va a ser muy difícil de superar. Beto. ¡Vamos allá! Tomás Parti. Bueno, mientras toque Tomás, es un jugador que se puede aprovechar, se puede utilizar. Es bastante interesante. El jugador del Atlético de Madrid. Tomás por ahí. Bien. Tranqui. Vale. Beto. Sé que quieres algo más. Sé que lo quieres. ¡Cesni play! Vamos a coger a Cesni. Portero de Liga Italiana. Medio 87. La media es bastante alta. Así que sí, aquí no va a haber muchas dudas. Cesni. 87-84. Y ahora para arriba. El Sarawi, chicos. Con el truco. El truco del caminante. Otro Aubameyang, chicos. Pero este lo puede vender. Enhorabuena, Beto. Este sí se puede vender. Sobre de 100.000 de FUT Champions a Aubameyang. ¡Oh, camina! ¿Quién es? ¡Silva! ¡Claro! ¡Español! ¡David Silva de 90! ¡Claro, chicos! Bueno, está yendo bien, ¿eh? Estamos ya... Estamos ya... ¿Qué hace? Eso es nuevo, ¿eh? Ese baile lamentable es nuevo. David Silva. Tenemos aquí un poquito de Fortnite en las celebraciones del FUT Champions. No está nada mal 90. ¿Y qué más dentro? Puede haber algo interesante. Iba a decir un Marco Reus. No, ya sería pasarse. Bueno, pues David Silva, Héctor y André Almeida. No ha estado mal, Beto. Y ese Aubameyang y tal... Los jugadores... No ha estado mal, Beto. No ha estado mal. ¿Os acordáis de la realista barra baja que no pagaba el plus? Pues aquí estamos. Con su cuenta nos lo ha dejado con el Sare Play. Lo estamos manejando nosotros. En Division Rivals me ha dicho que le coja los sobres. Y luego en FUT Champions tiene un bonito Elite 1. Sobre de jugadores únicos y Mega Sobre. Vamos a cogerle los sobrecitos. Y a ver si tiene suerte. Bueno, y luego ya después la siguiente cuenta será Top 100, ¿vale? Y falta la mía. Que la mía... Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno. Trainerista. FUT Champions. Que me equivoco. FUT Champions. Ahí está. Pillamos. Ese Elite 1. Pillamos esas moneditas. 125.000. Los sobres. Bueno, esto tiene que tener mucha chicha. Vamos allá. Primero. Robertson. Robertson. Aquí está bastante claro. Es el lateral izquierdo de la Premier. Que es top. Por media. Todo bien. Pillamos. Segundo. El del medio. Siempre el del medio. Memphis Depay. Ahí está. Revulsivo. Uno de los que molan esta semana que salgan. Es de los más top. La verdad. Y ahí tenemos a este Memphis Depay. Ahí está con sus 5 de regate. Con su... Bueno. Su regate. Su pase corto. Ya va teniendo fuerza 82. Memphis Depay. Bien. 84. 85. Y... Y 82. Vamos con lo de 100.000. Ahí está. Vamos a ver. La caminada. ¡Oh! ¡De la Champions! ¿Quién es? ¡Fabiño! ¡Madre mía! ¡Qué sacada! Claro. Es que los de la Champions pueden salir. No estaban saliendo. ¡Fabiño de la Champions, chicos! Y la carta normal es cara. Esta imagino que será bastante, bastante cara, chicos. Otro de 100.000. ¿Puede ser la mejor recompensa del sobre de 100.000? ¡Op! Sí, pueden ser. Pueden ser. Pianich. 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 Caminante. ¿Cuándo es un caminante Pianich de la Juve? Pues bueno. Tampoco un Pianich, un Berratti... Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos con 2 de 3 Ips. Que caminen, por favor. Letras en blanco abajo. Letras en blanco. Letras en blanco. ¡Cabina! ¡Memphis! ¡Depo! Y además me lo estaba diciendo el runnerista por privado que quería ahora, aparte del Memphis en rojo, ahora otro Memphis para sacar el money, para sacar el money. ¡Oh, chicos! Bueno, runnerista, gracias por tus recompensas, crack. Por volver este año a confiar en nosotros. Guiñac. No ha estado mal, ¿eh? Estamos... Esto está yendo muy bien ya, ¿eh? Vale, ahora estamos con Espy. Venga. Canjeamos nuevos artículos, chicos. Que lo va a abrir en Twitch. Vamos a ver. En su Twitch. Cuatro player picks. Top 100, ¿eh? Top 100 de Espy. Venga, va. Se viene. Ojo. Venga, vamos, chavales. Bueno. Bueno, bien. Bueno. Silva. Los de en medio. Venga, va. Venga, va, Plea. Vamos, Royce, por favor. Qué asco. Venga, ya. Vamos, Espy. Ah. Bueno. Lamentable. Bueno, pues esto es... Tenemos a Silva. Venga, que se va a venir. Tiene dos sobres de 11 ifs, tío. Y se viene, chicos. Se viene. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿De la Champions? ¿Inglés? ¿MCO? ¿Está Arlingar? ¿Lingar? Ah. ¿Qué vale este hombre? Bueno. ¿Qué vale este hombre, chicos? Otro de la Champions, ¿eh, chicos? Vamos, por favor, ya. Dame algo. Dame algo, por favor. Camina, obvio, obvio. Es alemán. Ojo, Espy. Ojo, Espy. ¿Qué me estás contando? Dentro puede haber un... Bueno, sería mucho pedir, ¿no? Pero... Un Depay. ¡Ay, Depay, chicos! ¡Depay, vamos! ¡Joder! ¡Y Roberson! Último, ¿eh? Aquí es donde se tiene que ir. Ahí tiene que estar Royce. Es aquí. ¡Venga! ¡Ahí! Dos top 100, porque la semana pasada no nos abrió. Se lo guardó, Espy. ¡Camina! Alemán. Otro. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! Otro igual. Y Plea. Lo mismo, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Es prácticamente el mismo sobre. Chicos, después de abrir Royce, Silvas, Cabanis, Caminantes y todo, o sea, todo, llegamos a mi cuenta. Llegamos a mi cuenta, a la DJ Cuenta, Division Rivals, que tengo novedades. Ya los que me sigáis en Twitter, lo sabréis. Voy a volver a coger el sobre de 50, pero la semana que viene espero tener dos sobres de 50 y creo que dos mega sobres, porque he subido de división, ¿vale? He subido de división. Ahora en Division Rivals, la semana que viene, pues, recogeremos recompensas de, espero si todo va bien, de segunda división. He llegado a segunda, estoy jugando muy poquito, pero ya estamos en segunda división, así que, bueno, a ver si conseguimos un rango 3, por ejemplo, para la semana que viene. Y en FUT Champions, chicos, este fin de semana, pese a los problemas de conexión, pues, he llegado a Elite 3 y pude llegar a Elite 2. Me quedaron dos partidos, tenía que ganar los dos. Perdí uno por un penalti al final, que me hizo la máquina, y al último ni lo jugué, pues, ya he llegado a 24 victorias. O sea, que estamos mejorando, chicos. El time finishing nos está yendo muy bien. Y para mis ifs rojos, me voy a meter en llamada. Chicos, ¿estáis viendo la compartida, por favor? Sí, está en directo. Es mi cuenta. Está en directo. No, 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 los estoy grabando y lo voy a hacer subir esto en estreno, y vosotros, vosotros lo vais a ver conmigo. He sacado a suscriptores, a Royce, a Silva, a Cavani, todo. ¡Me toca a mí! ¿Estáis atentos? Estoy muy nervioso. ¡Quiero a Marco Royce! ¿Qué olor de a mí? ¡Finoto! A ver, primero siempre es malo, Mario. No te desmotives. El del medio lo dejo para el final. ¡Uy! ¡Chesney! ¿Chesney no? A ver, sí, por si acaso hago la Italia y ya tengo portero. Pero, chesney, no, 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 no me... Un Depay, un Depay incluso me haría más ilusión. Un Robertson. Vale. ¡Horror! ¡Es muy malo! ¿Es muy malo? ¡Chicos, el del medio! ¡Chicos, no tenemos a Royce revulsivo! Que Yao Bameyan me va a caducar el que tengo ahí. Bueno, pues... Rami, Chesney, el Saga... A ver, podría haber sido peor, la verdad. Ahora queda lo que se... Aquí es donde le meten las cosas a él. No, aquí es donde ella me mete las cositas. Este es un SBC de mierda que no va a salir nada. Efectivamente. Este no va a tocar nada. Lo pon... No lo vais a ver. ¡Uh! ¡De la Champions! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Tagle afico! ¡Tagle afico! En un sobre de oro único de estos que digo... Que no me va a tocar nada. No lo vais a ver. Sí lo vais a ver. A ver, ahora... Vamos a ver. Sobre de 50, sobre de 100 y 3 sims. Vamos a ver la DJ cuenta si está chetada. ¡Está chetada! Ahí está. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Nacho! ¡No! ¡Piquel! ¡No! ¡Piquel! ¡No! ¡No se nota! ¡Ahí está! Este es el sobre de 50.000, ¿eh? Y debajo un jugador de más de 100.000 monedas. Debajo otro de la Champions. ¡Eee! ¡Vamos! ¡Gerard piqué 88 de la Champions! Si os di cuenta, no está chetada, chicos. ¡Es suerte! No lloréis. ¡Cacho! Uno de 100.000 debajo. ¡Ah! ¡Uy! Lástima, chicos. El de 100.000 ha sido lamenta… ¡Mira, Fabiño! ¡Ah, no! ¡Fabiño! ¡Fabiño hubiera sido la de ese ya! ¡Fabiño! ¡Fabiño está de la Champions! ¡Está de la Champions! ¡Ah, es verdad! ¡Fabiño está de la Champions! ¿Sabes lo que está funcionando mucho ahora, Vario? ¿Qué? El avestruz voladora. ¿Es eso? Es como antes, pero abriendo las alas. Creo que tú lo harías en el de 3-in, ¿eh? Pero eso es como hacer el retrasado, ¿no? Tía, si no toca nada, por lo menos se ríe. Espera. La otra vez tú era tonta y está retrasado. El avestruz volador. O sea, lo voy a hacer, pero voy a parecer retrasado. ¡Ah, pues toma! ¡Pues toma de aquí! ¡Toma, Vestruz! ¡Toma, Vestruz! ¡¿Ahora qué?! ¡Uh! ¿Ves? ¡Rami! ¡La ha agafado! ¡La ha agafado! ¡Mira! ¡La avestruz había funcionado perfectamente! Y ha hecho luego el avestruz castigado. ¡Joder, Rami! Pero... ¡Rami, por favor! ¡Pesao! ¡Qué rondo! A ver... ¡Sí y no! Bueno, ha estado bien. Bueno, sí, sí. ¿Qué, chicos? ¿Cómo veis mis rojos? En llamada. Mola. Mejorable, ¿no? A lo mejor el Felipe Anderson que lo estoy utilizando, pero... Te falta uno top, ¿no? Uno... Y Cardi es el más top que tengo de media. Y ahora dicen que va a pasar algo. Bueno, son las siete. Ahora justo cuando estamos grabando esto... Tres segundos. Dos... Uno... Ahora. Dicen que... Toca, toca. Tocaría nuevo icono. Ahora son las siete. Ha desaparecido el de iconos uno. ¡Oh! 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 Efectivamente. Iconos nuevos, chicos. ¡Uy, Zola! ¡Uf! Hay buenos iconos aquí, eh. Zanetti. Zola. Zola, un pepino. Nuevos iconos prime, chicos, ahora mismo. Right now. ¡Vamos a gustar! Solo piden. No piden plantillas de valoración. ¿No? Plantilla de bronce. ¿Y ya? Plantilla de plata. Plantilla de oro. Y icono. Cuatro iconos. Esto, chicos... Igual... Igual hay que hacerse uno. Muy barato, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues, chicos, si queréis que nos hagamos alguno, me lo ponéis ahí en los comentarios. ¿Cuál os gustaría? Y a lo mejor mañana, si mañana hago directo de FUT Champions, nos hacemos uno de estos. Yo creo que Zanetti podría estar guay. Porque es así. O alguno de revulsivo. Un Zola, un Geeks. Porque, vamos, quitar a Hazard me va a costar mucho, pero bueno. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo en formato de estreno, con esos Royce y todo lo que nos ha salido. Y nos vemos mañana. Seguramente en directo. No olvides suscribirte. Dejar un me gusta. Y hasta la próxima, chicos. Chao.